¡Con usted! ¡Prepárense! ¡Yosibar! ¡Yosibar! Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gusta la mujer ¡Trompeta por Romerito Agilio! ¡Tírate! ¡Tírate un paso! ¡Tírate! 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 ¡Va! 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 ¡Ahí nomás! ¡Con razón no lo sueltas! Yo, Carlos Vilches, nunca lo he contado y esto lo voy a contar de primicia Yo me he quedado encerrado una vez en... No, dos veces, pero una fue brava Me quedé encerrado en un camerino En un canal de televisión ¿Solo? Yo... ¡No te has demorado! ¡Solo! 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 ¡Ah! ¡Chivi! 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 Su hermana, esa que te escribe por Instagram, no le responde ¿Cuál es su hermana? Que separe la hermana, por favor Pero ya me tocó... Pero ya me tocó los huevos al inicio ¿Para qué me la voy a escribir por...? ¡No le responde por Instagram! A mí ya está al revés Primero nos conocemos y ahí me tocan los huevos No me tocan los huevos y ahí nos chateamos Así no es ¡A mí ya está al revés! ¡Ya lo beszaló! ¡Bészaló! ¡Otra vez! archola ¡Yapa! ¿Ya? ¡1, 2, 1! ¡Noche de patas! ¡Ya arrancamos! ¡Todo el mundo! ¡Noche de patas! ¡Que se vean los malitos! ¡Noche de patas! ¡Una más! Un tonazo hoy hoy día, Noche de Patas Cerrado, dice Noche de Patas A la mierda, se acabó Bienvenidos A Anca a la juerga ¿Qué tal gente? El riesgo público Y ahora Además, queremos contarles Queremos contarles que Nos habíamos acostumbrado a hacer el formato teatro ¿No? Bonito, ¿no? Pero el público pide juerga Borracho Y decía, Noche de Patas, queremos juerga Y aquí estamos gracias a ustedes No es porque nosotros querramos siempre pasar de juerga No es porque te gusta el alcohol a ti todos los días No, 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 tú sabes que yo lo hago por trabajo Solamente tomo cuando trabajo Y esto se ha dado gracias a usted ¿Cómo que jajaja? Rosadito, rosadito Mira quién está ahí, ojitar, allá Al costado de Débora El DJ ¡Débora! Salud, 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 salud Salud con todo, gente Lo hacemos con el man Más bravo Oye, mis broters Bien, ¿ah? Gracias Por si acaso Has estado con Bad Bunny, ¿no? Has estado en el concierto de Bad Bunny Abriendo el show de Bad Bunny ¿Cómo te fue, mi hermano lindo? Increíble, hermano Una oportunidad que le doy gracias a Dios Salió de la nada y la aproveché con todo Como habrás cobrado también No te hagas el huevón Carajo Te ha sido grueso, grueso Mira, grueso Te ha sido ese concierto Y acá has entrado gratis No seas pendejo Hermano Noche de patas paga más incluso, ¿ah? Me está chupando gratis Bien, mi hermano Salud, salud con todo Una botellita más Y acá ha cobrado más que allá Bueno, un poquito más Que Magali escucha Está grabando la cámara Magali, ¿no? Acá pagamos más Nada más Es verdad Eso sí Noche de patas paga más que de Bad Bunny Totalmente, hermano Cerrado Se acabó Bien, bien, mi hermano Gracias Gracias por estar aquí con nosotros Y después vamos a tener un tonazo con DJ Towa De todas maneras Tonazo, ¿eh? Es muy bravo Vamos a arrancar esta noche Porque hoy día tenemos una jueguita rica ¿No? Y tenemos un invitado ¿Qué hago es? Bravo de Bravo Mi sobrino Primero Te lo voy a centrar, ¿ah? Ya, dale, dale Ha venido al programa varias veces Muchas Y cada vez que viene se va más zampado que la... No No, no, no No O sea, se va feliz Se va contento Se va contento Es una voz privilegiada Sí Un artista internacional Lujo De lujo Y ha aprendido todas las mañas del tío Vilche No Ahí la cagaste Te lo dejo No, no, todita No, cha malo Solamente les voy a decir algo Te lo dejo Ya lo dejo, Kitas Internacional Hoy por hoy Está más delgado que nunca Todo el día se ve con Bopichu Mi sobrino es un Vilchecitos Bombea como loco Él bombea por mí porque yo ya estoy viejo Con ustedes Ya lo saben Uno bravo El grande El único Peruano de corazón y de nacimiento Él es Para nosotros un sobrino Y lo dijo ahora cuando entró Mis tíos Sobrino Sobrino No sabe la porquería del tío que tiene Ya estamos viejos Con ustedes El más grande Ya están ya Están preparados ¿Sí o no? Con ustedes Prepárense Yosimax Llegó Yosimax Llegó Yosimax Llegó 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 Yosimax Llegó Yosimax Llegó Es el sueño Es el sueño Tú ves El Yosimax Es el sueño Mega, 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 mega Ya tú sabes El Yosimax Llegó Llegó Yosimax Llegó Yosimax Llegó Yosimax Con mi gente Con mi gente Que extraño mucho El Yosimax Que soy con mi gente Del Perú Señoras y señores El Yosimax Llegó Yosimax Llegó Yosimax 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 Directamente Mi corazón Es del Perú Llegó Yosimax Y que vive el Perú En su mar Llegó Llegó Yosimax Corta, 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 corta Corta, corta 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 Ahí hay que poner una línea Tú me dijiste que sea como soy Eres como tú eres Pero aquí no te doy cuenta Que nunca hablamos lisuras Yo creo que se merece Una llamada de atención Tarjeta, tarjeta Tarjeta María Pero muy al estilo Claro Muy al estilo Noche pata Yo le metería su shot ¿Qué? ¿Lo como? No, no ¿Qué? No Con la mano Se ha hecho un movimiento raro Sí, has hecho así Un shot Un shot O sea Shot de los que estamos Acostumbrados a regalar Por lisuriento Para empezar ¿Está bien o no? La cagué creo La cagaste un poquito Enjuágate la boca Antes de hablar en este espectáculo digno Por favor Acá no hablamos lisuras Y la gente dice Shot 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 Ahora sí La boca limpia A ti que no te gusta A ti que no te gusta Ahora sí Ahora sí puedes saludar a tu público Mi gente del Perú Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Te andan la pinche El increíble Jorge Acá tenemos tragos Verde, rojo, morado Lila, azul Tú pides los colores que quieras Sobrino ¿Después de cuántos años Vienes al Perú? Después de dos años Dos años Después de dos años Estoy en el Perú Extrañé demasiado mi país Y ya que tú sabes Perú es Perú ¿Dónde vas? Cosa seria Perú es Perú La comida Todo 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 Muy bien Vamos a hacer nuestro Nuestro solito ¿Sí? ¿Estamos? Pónganse por favor en fila Porque nosotros hacemos show en vivo Pero también para video Entonces tengo que estar armando la guada Señoras y señores Esto es Noche de Patas Tío, tío, tío Yo quería saludar Al gran seleccionado Todavía no Todavía no Saludar a ese huevo Todavía no ¿No? ¿Por qué no? Escúchame Ya, yo le voy a Ya, reunión Ustedes saben reunión Un ratito Sigan chupando Sigan chupando Sigan chupando Sigan segundos Sigan segundos Sigan chupen y gánense con mi polo Además su amiga me ha Su huevo Sí, pero te voy a contar ¿Es la que te han aliado? Sí Sí, me digan Él es, él es, él es Para que me entiendan No, él es ¿Saben qué pasa, no? Sí, 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 sí Mi sobrino obviamente lo quiere presentar Porque carajo Estamos hablando de un tremendo futbolista Mundialista Sección, mundialista Todo lo que tú quieras Sobre todo mundial Lo único malo que creo que es el Cristal ¿A quién viernes? ¿El Cristal? No, no, no ¿Ha jugado? ¿Ha jugado? ¿Ha jugado? Sí, ha jugado Se cree en la cagada No, ¿sabes lo que me dijo? Que me mandó un mensaje Y si quieren lo muestro Ah, te he escrito ¿No vas a mostrar? Ah, te he escrito ¿Ahí quieren que muestre el mensaje? Sí ¿Quién es Chimi? Chimi, Chimi Chimi, Chimi Me mandó un mensaje Y el mensaje dice ¿Quién es Tilsa? Tilsa Joder, seas pendejo Peo huevo Madre Estás mirando mi culo Me mandó un mensaje Tío, ¿Quién es Amparo Granvila? Calla, mierda Me mandó un mensaje Y me dice Tío, todo lo que quieras Pero hazme el favor No me saludes Porque yo no quiero subir al escenario Ah Acá no lo vemos Entonces, si no quieres subir al escenario Pero el público lo pide Él está cagado Porque el público Manda Señoras y señores Con ustedes Ha venido un seleccionado Mundialista Tremendo deportista Bravo de bravo Tío, 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 tío Primero hay que pensar así ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, un perido Mi país bendito Que me vio nacer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Dice Si eres mi Perú, un perido Mi país bendito Que me vio nacer Con ustedes Nuestro sobrino El sobrino del pueblo Perito Aquino Venga, venga, venga Venga, venga Métele Venga, venga Venga, venga Trepa nomás Tú trepa Tú trepa, mi hermano Lo máximo Pase nomás Y el día miércoles La rompió como siempre Sobrino de mi corazón Hay algo que yo no entiendo Siempre Ya ves, en el oído me dice Puta, me cagaste Me cagaste O sea, no hay respeto Para los 54 años Sobrino ¿Qué edad tienes estudiado? Tú eres chuchibol 27 27, no me puede faltar el respeto Tienes la mitad Yo puedo ser tu padre Hace rato No jodas No me puede faltar el respeto ¿De dónde ha salido? Cobrito Queremos saber Cómo te sientes el día Me dijiste Tío, quiero ir ¿Me puedes invitar? Ni cagando Le dije, obviamente Esto es un negocio Le tienen que pagar su entrada ¿Acaso te invita al estadio? Ni mierda Le he pedido esa entrada Le he pedido esa entrada Espera, espera Yo le he pedido esa entrada Yo también le he pedido Espérate Le he pedido esa entrada Puta, tío Puta, tío No, no, no No era para ti No era para ti No era para ti ¿Sabes lo que me dijo? Puta, tío Me he pedido antes, pe Oh, qué mal creada Y yo como huevón Le dije Sobrino Para que veas que te quiero A ti y a tu esposa Los invito, carajo Y aquí están de gratis No Tú puedes ser la esposa Pero tú no te avergüences Él tiene que pagar la entrada Y este pendejo Puta, pero tío Voy a llevar cinco puntas más A chucha Seis, seis Seis, perdón Y ella lo violó a Rodrigo Pero a las finales A las finales Tenemos a Briceo y Mirino Un fuerte aplauso Para él, por favor Algo que nos quieras decir Sobrino Algo que nos quieras decir Que nos regalas entradas Aparte Aparte Muy aparte de las entradas De verdad, muy agradecido Tío Con la invitación De verdad A ti, por ti Desde México te seguimos Mi esposa y yo Te seguimos muchísimo Seguimos a Noche de Patas La verdad Muchas gracias Una bailadita Una bailadita Que se me déjate Un qué Tira un paso 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 Quiero agradecer a todos De verdad Por el cariño Que me tienen Por el cariño Que tienen a la selección A Noche de Patas Así que Sigamos alentando A la selección Y esperemos otra vez Tener la oportunidad De llegar al Mundial Pasó mañana Y fútbol Arriba Perú El que quieras El que quieras Va sobrino Dale Dice A A A A Palma Palma A A A A Baila casi con Gonzalo Casi con Gonzalo Todo eso es para ti Tírate ¿Qué? Tírate un paso Tírate ¿Qué? Tírate un paso Tírate 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 Pa 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 Ahí nomás Con razón No lo sé Es tuyo Esa cochinada Es tuya Para ti sola Gracias mi sobrino Un aplauso Para mi sobrino Por favor Aquí no con los ojos Diviértense sobrino Pásala bonito Loco Gracias Gracias por estar aquí Que la pases de puta madre Vótalo con todo ese Camarol Vótalo 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 Ahora Si ustedes se imaginan Que este trabajo es difícil Se imaginan lo que es trabajar así Pero fuera No Cuando hacemos giras Fuera de Lima Pregúntale Y eso es lo que queremos empezar a preguntar Pregúntale ¿Cómo arranca esta última gira Contigo no das el huevón sobrino Ha sido achorada esta última gira ¿No? Si Esta gira empezó Esta gira se llama El Comienzo Empezamos en Colombia En En agosto Empezamos en Colombia Y ahí nos fuimos a Ecuador Y ahí nos fuimos a Panamá Y ahí nos fuimos a Alemania España Milano La concha Nos fuimos a México Y llegué a mi Perú Pero Obviamente Pero sobrino ¿No te parece que le debes dejar chamba a los demás al ceros también? Sí Déjate algo Todo te la llevas Sobrino Por lo menos darnos el dato para que nos vayamos nosotros también Pero tú sabes cómo es Podemos abrir Sí sabemos cómo es Sí sabemos cómo es la vaina Que ganas plata como mierda Además de toda la plata que te estás levantando No le digas así Yo quiero saber No le digas eso a mi tío Vilche Se lo ha ganado Se lo ha ganado Yo antes tenía varios carros Ahora uno solo Estoy cagado La sartén mi tío ¿Todavía sigo en la sartén? Pero escúchame Obvio Que te quiero comunicar Y al público entero Ya la sartén No Ahora tengo cacerola Ya la sartén Ya está en paila Y no sabes lo que entra ahí Ya vamos a ir a tu casa ya Está bueno Está bueno Yo lo quiero ver A la pregunta ¿Cuál ha sido De todas tus giras ¿Cuál es la que más recuerdas con Con La que más recuerdo La que más billete le ha dado Para recordar O sea Que no sea plata Que sea como la más paja La experiencia Porque todo no se hace por plata No Todo A veces es por paja O sea También Puede ser El mejor lugar Yo creo que son todos Yo creo que son todos Porque Hay uno en especial Hay uno en especial Eh Ya saben gente Tendremos una fiesta imperdible Este 4 de diciembre Feria gastronómica Timba ya El show de Noche de Patas Y el conciertazo de Eva Young Entradas a la venta en Joinas Sanguchería Janos Mall Plaza Y en el Whatsapp Noche Patero 937-2733-87 Nadie se lo puede perder ¿Ya lo vas a decir? La de Estados Unidos Toronto Canadá Oh wow En esta última gira Toronto pero escúchame Canadá es como un país bien Fla Tranquilo Bien flat Dicen que sí Sí pero tú sabes que hay latinos Y los latinos Ahí se alborotan Ahí sí Cuando subo al escenario No Yo soy Mari Yo subo Y hago esto Clash Rum ¿Qué? El pantalón No Y había Estaba haciendo calor en Toronto Y yo estaba con los timbales al aire Pero Dime Me habían puesto el office Estaba un pantalón de cuero Y no usas esto No, no yo uso Pero el pantalón Quemaba mucho Y en el escenario Con las luces Me iba a quemar Y entonces cuando abro la pierna así Se rompe Se abrió Y no te habías puesto cancioncillo ¿Y hacías cantado? No, canté Los tres primeras canciones Canté así ¿Y dejaste que tocaron? Ahí me fui Ya te cambiaste Estabas llevando el ritmo ahí Sí, solito se movía No, sí Y mi sobrino es esto Cabecegato Chalalón No es chalalón, sí Papicha Tú quieres sacar la institución Tú eres el mayor Tú tienes 54 años 5-5 cumplo el 19 de diciembre Mi regalo, ¿ya? Con casi 50 El 19 de diciembre cumplo 55 Antes que me muera Antes que me muera Mi Toyota Pero como está borracho No se va a cuidar De verdad Nunca he tenido una Toyota Es la oportunidad Tú lo has dicho Con todo adentro, ¿no? No, aire acondicionado La camioneta, ya Full equipo, full equipo Full equipo Yo tengo full A ver De toda tu carrera artística Señor Carlos Vilches Y de todas las giras Que has hecho Sí Y las subgiras también ¿Cuál es la que más recuerdas? Más mal La que no me puedo olvidar nunca es Hasta el día de hoy De tu ex Giras, ¿ah? Giras Sí, giras, giras No, no, no Nada de mañucería Fue la de Trujillo No Hace muchos años Fuimos de gira Con la paisana Jacinta O sea, años Te hablo hace 18, 20 años Y no me voy a olvidar nunca Una jala de pelo Pero impresionante ¿Qué? Sí ¡Ah! ¡Turro los años! ¡Ah! Me tenía así Las chicas Y yo no podía Amiga, ya Sí, ¡ah! Le decía yo ¡Ah! Hasta que ya Disculpen, pero no ¡Ah! ¡Oh! ¿Le pegaste? La chica ¡Ah! ¿Le pegaste? No, no le pegué Le metí una cachetada No, mentira No, no había forma Que me soltara el cabello Y el de seguridad Lo que hizo fue ¿Cómo son? Como el pequeño Como el pequeño Como el pequeño Que está por ahí ¿Dónde está el Ricardo? La agarró así y le dijo Amiga, no, 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 no O eso Son una bestiaza ¿Sí o no? No, pero la jalada La jalada de pelo No, eso no Yo he tenido jalada de pelos Ni en la cama No, no A veces también te levantan ¡No! O sea, podemos decir entonces Podemos decir que en una gira Te la han jalado Sí ¿Por qué no decirlo así? Me han metido la mano Un montón de veces Es que eso es común también Sí Eso es común ¿Sabes cuándo me han metido Más la mano? Sí, común, común Cuando he salido como la Carlota Me han metido la mano Un montón de veces Porque sí piensan Que tú eres gay Yo En serio Y me han dicho Carlota, yo Hola Y yo Ahora, pero Tío Carlos Además provoca También te ha tocado Que tú caminas En la seguridad ¡Ey! Y te meten un pellicón ¡Ah, sí! ¡Uy! Sí, sí, sí Te mete en tu pellicón O te hacen el hombro así ¿No? ¡Hola! No, el otro día Que hemos ido Tómate una foto Tómate una foto conmigo Tómate una foto conmigo Y te jalan O sea, se ponen nerviosos Es que provocas Tío, pero también Es que el público Tiene que saber Que nosotros Conocemos al público Hay veces Existe el pegalón ¡Ah, sí! Existe la La que escupe ¿Ah, también? ¡Claro! Existe la que escupe Existe la que escupe La que tiembla también La que tiembla La que tiembla El pegalón La que escupe La que tiembla La nerviosa La llorona La llorona La llorona es hermosa La llorona es hermosa ¡Ay, no hablan! Si se han dado cuenta Si se han dado cuenta Estamos en una terapia de mierda ¿No? Sí Contando todas las huevas Porque esto es lo que sufrimos Los hombres también De verdad Son huevadas La mujer está aquí ¡Ay, puta, mañosos de mierda! Que todo el mundo está mirando el culo Las tetas Sí, nos metan también Nos miran el culo Y nos agarran los huevos Porque cuando estamos En eventos grandes Siempre pasa una huevada Que, hola, ¿qué tal? Y siempre se pulsea La verdad que sí Mira, la tía La tía me ha hecho La balanza Me ha hecho la balanza La balanza Porque el otro día Yo conté que uno tiene el no Y la tía me ha hecho la balanza Quería comprobar Solamente Solamente que la diferencia Es que, claro Si un huevón toca a una flaca La flaca te dice ¡Cucha, tuve que me toca! Y se le va encima Obvio, obvio Y cuando una flaca te toca algo ¡Qué rico tienes que decir! Te siente huevón diciendo ¡Ay, pues no me toquen los huevos! Pero Oscar, no puedes tocar a una No puedes tocar a nadie ¡Ay, no me toquen los huevos! ¡Pero 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 no me toquen los huevos! ¡Me siento bien, huevón! ¡Pero no me toquen los huevos! Pero eso no pasa Y es la pura realidad La gente cree que los hombres Cuando conversamos Entre patas solos Dicen Ya están hablando de putas No De pendejas Hablamos de nuestros hijos Hablamos de religión también De verdad que sí Política, fútbol Hablamos de política también Hablamos de educación De educación Y sin embargo Yo Yo, Carlos Vilches Nunca lo he contado Y esto lo voy a contar de primicia ¡No! Yo me he quedado Encerrado una vez No, dos veces Pero una fue brava Me quedé encerrado en un camerino En un canal de televisión ¿Solo? Yo ¿No te has demorado? ¿Solo? ¿Solo? ¡Chivi, chivi! ¡Chivi, chivi! Y con eso ¡Nos vamos a jugar! Oye ¿Qué? ¿Tú, ah? ¿Yo qué? ¿Tú has sido chorro antiguo? No ¿Qué cosa? ¿No has visto mi? ¿Ah? Mi billetera ¿Cómo se usa tu billetera, güey? Oye Oye, cuñado Quiero ir a comprar mis dólares Antes que cierren, pues, cuñado ¿Y sabes qué pasa? No sé dónde lo he dejado ¿Ya lo has cogido tú, tú o tú? No Chorrea, peca, o sea Chorrea, chorrea ¿Qué pasa? Yo de Barrio Salto, o sea Chorrea, pedido, chorro Chorrea ¿Pero cómo sí? A ver Cuidado ¿Qué? ¿No encuentras tu billetera, papicha? La billetera La tienes acá No Acá de la bolsa de la billetera La billetera Mi billetera No, no, no Mi billetera Tranquilo No, mi billetera Déjate llevar Escúchame, tranquilo Déjate llevar Ahora puedes realizar tus compras Y tu cambio de dólares Desde tu celular Con una aplicación ¿Cómo? ¿Es en serio? No me estás cochineando, ¿no? ¿Dónde estás cochineado? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Dile, dile, dile cómo es Dile, pues Claro, pues ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué? Porque con te cambio Sí, mira Mira, te cambio Ah, te cambio Mira, te cambio Puedes hacer tu cambio de dólares Al toque Y sencillito, facilito Mira, puedes hacer tu cambio De dólares y soles Desde la comodidad de tu casa Seguro, fácil, rápido Con te cambio Ya muy chévere ya Sin salir Sin salir Sin salir Ojo Para la gente Atentos Te cambio está Regalando 100 cocos ¿Qué? 100 cocos Y además Están regalando Una entrada doble Para el próximo show De noche de patas No, yo quiero Yo quiero Yo quiero Mira, lo único que tiene que hacer Es registrarte en te cambio.com Además te dan 100 cocos Y con el código noche de patas Te pueden ganar los 100 cocos Y una entrada doble Para el próximo show Wow, qué chévere Un aplauso, un aplauso Para te cambio Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¿Qué? Saca, sí, yo te Tío, pero ahorita ¿Es así nomás de fácil? Así de fácil Así de fácil Como tu hermana Tío, hacha 50-50 Es el mejor tipo Cambio de verdad Te cambio Va, gracias Te cambio Te cambio Gracias, te cambio Esta es la dimensión Más achorada Que hemos tenido Lo has dejado allá Lo has dejado allá Vamos a jugar Vamos a tener audífonos Va a sonar una canción Todas las canciones son distintas Ya Él va a tener que hacer mímica Acerca de la canción Que está escuchando Por ejemplo No la mayo No puedo hablar No se puede hablar Solamente hacer el gesto Gesto ¿Ok? Charada, charada Ya, ya Qué bonita eres, ¿ah? Ya, ok ¿Estás soltera? Ya se lo hago a él Cuenta de 3, 2, 1, va ¿Qué pasa, carajo? Estoy trabajando Trabajando Oye, ya, ya Está muy pendeja Tú ya Cambio No No Cambio 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 Ya, adivino Adivina Espera, espera, espera Ahí está tu mujer, huevón ¿Qué te pasa? Te voy a dar Te está pidiendo matrimonio, huevón Sí, ya está pidiendo Tres oportunidades Dame una ¿Qué canción puede ser? Puta, qué canción Estás pendejo, pego Una Esa huevón es una canción Es una película porno No, concéntrate, Oscar No, es música, es música Es canción Ya, cantante peruano ¿Peruano? Sí Es la pista, la pista Esa es la pista No puede decir nada Está mal No puede decir nada Una canción No, no, no ¿Cuál, cuál, cuál? El público puede decirlo Pedro Sárez Vertis ¿Cuál? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? Si tú la has hecho ahí abajo La gente sabe ¿Cómo es? Mi auto era una rana Sí Espérate, espérate, espérate ¿Mi auto era una rana? Espérate, espérate Yo no he dicho nada ¿Qué canción crees que papicha Ya, pero Con la mímica ha hecho Se trata de una rana Ya ves Por el movimiento Po, po La rana Claro Dale, dale Este gringo está rico Eso sí es verdad Ya, pero Yo he dicho lo de la rana Porque la gente ha colaborado Pero lo que tú has hecho Es bien pendejo Tú has estado haciendo Esa huevada ¿Qué chucho? Pero la rana O sea, si fuera un juego sano No, pero la rana Si fuera un juego sano Sería No, señor No, 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 no Exacto No Exacto Eso es un juego sano Es que yo empecé así Yo empecé así Manejando Dice la rana Me la casa desvirtuada Yo voy a decir algo Mira, yo lo voy a cagar a todos Yo voy a decir algo Tú como sabes que no era Mi auto era una rana Tú sabes que la rana ¿Tú has visto tirar una rana alguna vez? ¿Tú has visto tirar una rana? No Las ranas son cojas Tiran así, pehuevón Pero no Pero no se trata de la rana Se trata del auto Entonces es el auto Y la rana Y ahí está el hecho No, la rana Tienen que echar pa' mosca O salta, pehuevón Pisteo, está cachando Está cachando ¿Cómo voy a adivinarlo a cachar? Para empezar Aquí no te hizo así Ya ves Ya ves Ahí está Y encima dice la hueá No viste eso Entonces es la de Bad Bunny La que le lame el culo Esa es la canción La del novio que le lame el culo Si no lame el culo No es tu novio No es una hueá así, ¿no? ¿Qué dice el público? ¿Qué canción era? Cierra entonces la rana ¿Val? Bien soplado Bien soplado La próxima chela te la pongo yo acá ¡Viva a ser una rana! Bien soplado No pueden mirar No pueden mirar Sobrino Sobrino, si te voy Ya por mi madre No me escucha Como la hueá No me escucha Oh, sobrino Sí, ya ¿Ya? Sí, sí Perdóname Todito mi vilche pa' ti A la cuenta de tres Dos Uno Va Este empieza a hacer huevadas Y ya Acá está fumado Hagan bien las cosas Se ponen a joder Pero mira para allá ¡Tiempo! Dale El final El final Ya no Ya no Es el final El final es importante El final que se me estaba parando Mierda No nos digas todavía pues Igual no te escuchamos ¿Qué? Jajaja Oye, qué linda Solpes Ahí es Siguiente Aguanta Aguanta Déjale el poto No sople No sople No sople Sobrino Ya me estoy animando Finales ¿Ya? Es con beso, es con beso, es con beso. ¿De frente? Nada más. Ya venido carreta allá de Estados Unidos. ¡Ya, siguiente! Pedrito, perdón por lo que va a ser. Perdóname. Pero es que es así. ¿Lo besó? Bésalo, 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 bésalo. ¡Otra vez! Se la tiene bien guardada, ¿no? Ya quiere entrar, ya, sí. A ver, a ver, vamos, vamos. Ya, por eso me hizo así, mira. Gata cochina, ¿qué es? Gata cochina. Pero por ahí va, por ahí va, por ahí va. Dime dos opciones. ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo, qué dijo él? La primera. La primera. La primera. ¿La que dijo? Gata cochina, ¿dijiste? ¿Cómo me descubriste? ¿Cuál es? Gata fiera. Sí. Abanda, abanda, abanda. ¿No es? Eso no es. ¿Crees que es gata fiera? Puta, pa' mi madre que no es. Es esto. No, pero espérate, pues. Puede ser, puede ser la monja. Gata fiera, no. Porque la monja. La monja. Te metes en el lenguado. La tigresa del oriente. La tigresa del oriente. Israel, Israel. Israel. Habla. El gato volador. El gato violador. El gato violador. El gato violador. El gato violador. A mí no me pregunto, porque yo sí sé cuál es. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Público, ¿cuál cree que es? Fiera. ¿En serio? ¿Ves si esa sabe? Mira, esa chica sabe. ¡Gata fiera! Muy bien. ¿Ves? Somos bravos, no hay nada que hacer. Somos bravos, somos bravos. ¿Estás listo? Qué imbécil. Quiero ver tu cara. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Gata fiera! ¿Yape? ¡No! Mira, mira, mira. Ay, perdón, perdón. No, no. Mira, mira. Te entiendo, te entiendo. Pero es bien colombia. ¡Mira, mierda! Es que distrae. Ahora sí te entiendo, amiga. Hasta que yo también le doy como la hueva. A ver, ¿cómo irá? No, 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 es que no. Voltea. Espera, un chance, un chance. Suéltate, suéltate. Entrégate, entrégate. Sí, sí, sí. ¿Tienes idea de cuál puede ser? Déjalo ahí. A ver, síguete. Yo he visto esto. ¡Igualito! Siguiente. Es lo que yo humildemente he visto, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, mira eso. Lo vive. Lo toca, lo siente. Lo respira. Se lo pone, colombolo. ¡Ahí va! Hasta dentro, al fondo. Y si la cara, el pelo, le jala, la lámina, la jala por adentro, el dedo. Eso he visto yo. ¡Siete! Aguanta, aguanta. Sin cochinadas, sobrino. No, no, no. Es la canción. Pero esta es buena, ¿sí o no? Igualito. Ese es buena. Todas las chicas la saben. Ese es buena. El pie. Este del pelo. ¡Ah! ¡Vamos, vamos para allá! Se la saben. ¡No, que ese no es ese! No, no, déjalo, déjalo. Primero es el gordito. Primero es este, si no, después. ¿Sí o no? Es rico, güey. ¿Sí? No. Le fue toda la mierda. Sí, para mí bien. A ver, ya. Papicho, yo sé que es difícil. Concéntrate. Pero escúchame, hijo. ¿El público sabe cuál es? No. No tienen idea. Ya, pero sin cochinear. ¿Es una peli o es una canción? Una canción. No, es una canción. ¿Es una canción esa vaina? Sí. Se arrodilla. Se parece mucho a Frozen. Me hace, hace a... Es para niños, pista para niños. Pista, canción infantil. Ya, 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 ya. Yola, hola, yola. Va la banda de hola, yola. La banda de hola, yola. Bueno. ¿Tienes idea de cuál puede ser? Viendo a Rodrigo. Este... ¿Qué dice por allá? Algo de Yajaira. Mira, la canción del Titanic. La canción del Titanic. Loli. ¿Alguna idea después de haber visto a Óscar haciendo eso? Es, este, la de Bad Bunny. ¿Cómo se llama la...? Esa. Oye, brother, ¿y por qué era así? Yo repetí. Vamos a ir averiguando. Porque Titi me preguntó, me preguntó. ¿Cómo te preguntan? Te tocan el timer primero y ahí te preguntan. No, es que van y te haces. Primero te tocan el timer. Es verdad. Yo quiero decirte algo. Es verdad. Estoy replicando nomás lo que es. Después de haber visto a Pedrito haciéndote eso, estoy preocupado por ti. No, pero... Estoy bien preocupado. Gonzalo, se pasó Pedro con esa. Se pasó. O sea, yo me he dejado llevar. Yo al final voy a echar la puta a Pedro nomás. Pero al final, mi sobrino demuestra qué es lo que hizo. Sí, para ver si estamos bien. Sí, no, tenemos que... Pero quiero saber, ¿qué canción crees que Pedrito te hizo? Yo pensé que era algo así como una canción más local, ¿no? ¿Como cuál? Como que... Mueve tu cucú. Cucú. ¿No? Este... Ah, peruana, peruana. Claro, una cosa más tradicional. ¿Y de dónde salió esto de acá? Sí, ¿de dónde? De la propuesta moderna. Ah, ya. Porque... O tú le pones también tu cosecha también, si quieres. Claro, también. Yo no vendo sus ingredientes. Es tu versión. Es mi versión a placo. Pero lo que él me dio a mí como material... Pero ¿qué él lo haga para verlo todo? Lo que él me dio como material fue... Ven, Pedrito. Entonces, por favor, al medio, por favor. Necesito... Tapa, tapa, tapa. Necesito que adelante de todos nosotros... Puedas demostrarle al público... La canción. La canción... Que has querido demostrar. Por favor. Ponte los audífonos. Pero cantando, cantando. No, no, sin cantar. Solamente con movimiento. Vamos a tratar de adivinar. Va. ¿Ya ves? ¿Ves? ¿Ves que había dedo? Ahí salió. Ahí salió. Dedo había. Dedo había. Tenía que pasar tarjeta. Sobrino, tú lo has hecho. Yo pensé que lo había hecho él por joder. Ahí nomás. Gente, ¿saben qué canción puede ser? A ver. Vamos a ver tres opciones. Una acá. Se te moja la canoa. Se te moja la canoa. Ella dice otra canción, ¿ah? ¿Qué? Ella ha dicho, se te moja la canoa. Zafaera. 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 ¿Dónde está? Tú que no tomas y te tienes la mujer pisado. Cuéntame. Se te moja la canoa. Se te moja la canoa. ¿Sí? Buena, Kenji. ¿Sí? ¿Sí? ¡Se le moja la canoa! ¡Se le moja la canoa! ¡Ah, bien! ¡Se te moja la canoa! ¡Se me moja la canoa! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué dice? Carla. ¿Cómo estás, Carlita? Por favor. Vas a empezar a... ¡Tábanla para Carla! Saluda, 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 por favor. Saluda, saluda. Ella no quiere jugar. Ella venía a saludar a todos nomás y a decir huevados al oído. Pregúntate lo que le ha dicho. Carlita, ¿qué le ha dicho a Rodrigo? Mi hermana hasta que le escribe por Instagram y no le responde. Su hermana, esa que te escribe por Instagram y no le responde. ¿Cuál es su hermana? Que separe la hermana, por favor. Pero si ya me tocó... Pero ya me tocó los huevos al inicio. ¿Para qué me la voy a dejar? No le responde por Instagram. A mí ya está al revés. Primero nos conocemos y ahí me tocan los huevos. No me tocan los huevos y ahí nos chateamos. Así no es. Todo tiene un orden. Hay un orden. Hay que cumplir. Ya. Siguiente película. Película, digo, canción. Listo, vamos. Ah, ahora somos uno más. Una más. Aumento ese. Venga, por favor. Ella arranca. Carlita, ¿tú arrancas? Escúchame, Carlita. Todo depende de tía. O sea, no hagas huevadas. No la cagues. No hagas huevadas. Todos mirando por allá con los audífonos puestos. Vamos, avanzamos, avanzamos. Póntelo, póntelo. Dale, dale un pasito, un pasito, un pasito. Un pasito, un pasito. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Listo, Carlita. ¿Ya estás? Dos, uno, más. Te veo, te veo. No puedes decir nada. Todo depende de ti. Tepo. 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 Otra vez, por favor. ¿Es así o no es así? Tepo. ¿Otra vez? Mira, mira. ¿Este qué? ¿Para qué me traes? ¿Para qué me traes? Ah, sí, sí. La de acá, la de acá, la de acá. Silencio. La gente está loca. A ver, a ver. La gente está mal. Son ficha. Son enfermos de verdad todos. Son unos enfermos de mierda. Solo dos oportunidades. ¿Enfermos? Solo dos. Oye, escúchame, ¿sabes qué me preocupa? Es una canción, ¿ah? ¿Sabes qué me preocupa? ¿Qué has hecho, ah? Que tú. ¿Qué has hecho? Que tú, que eres la leyenda. La experiencia. Ha puesto cara bien pendeja. Pero es que. Te has asustado, ¿no? O lo puso. Eso llegó aquí. Eso llegó aquí. O sea, ni tú has hecho eso. No. No. Que está el sopón. Ha llegado acá. Llegó. A ver. Sopa de caracol. Vamos con la primera opción. Una opción. Yo pensaba que estaba cantando. ¿Quién será? La de los morunos. Los morunos. Ya, pero es. Llaman a la puerta. ¿Quién será? No. Ya. Son un par de. No. Bingo. Llaman a la puerta. ¿Quién será? Son un par de mongos. No les sabrán. No. ¿Por qué? Pa, pa. ¿Tocas de timbre? Yo sí. No, yo pensaba. ¿Qué cacho crees que Rodrigo está cantando con la lengua de esa? Yo pensaba que era de los morunos. No. Pero era el final. Era el final. O sea, pa. Pipo. Y. Yo lo que quiero saber. Al final. No, ese fue un happy ending. No lo entendí. ¿Qué? ¿Qué canción crees que ha podido ser? No, yo quiero que me explique por qué. No, que explique. Con todo lo que le has hecho. Con todo lo que le has hecho a Josimar. Explica cada acción que acabas de hacer. No entiendo nada. Y la del final, sobre todo. A ver. Tic, 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 tic. Es el sonido de mi corazón. Vale. Tic, 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 tic. Cuando la veo pasar. Y la de acá. No, esa la hizo. Ese es su cosecha. No, ese es suya. Este es tic, 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 tic. No, esa fue la principal. El sonido de mi corazón. No. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Puede ser, también. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Yo no hice. ¿Qué canción hizo él? Pudo haber sido. Yo creo que fue el arco. El arco. El arco. El arco. Y haciendo gol, Lenguandoski. Lenguandoski. El jugador, Lenguandoski. Está buena. Está buena. El polaco, el polaco. El polaco, el polaco. Para no ser comediante, le salió. Carajo. Está buena. Ya no sé qué decirte, weón. A mí no me dio ni mierda, porque la que empezó la hueva es ella. No, ella está bien enferma. Quiero saber, quiero saber. Yo repetíos tus gestos. Yo hice esto. El público, nuevamente, yo hice esta hueva. Claro. ¿Qué es eso? No, 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 no. Espera, espera. Espera. Un ratito, amiga, por favor. Estamos conversando entre adultos. ¿Qué es esto? Yo hice esto. Ajá. ¿Qué es? Talento de TV. Claro. ¿No? Ahora también. ¿Y el TV dónde está? También puede ser esto. La foto de tu hermana. ¿Po, po, po? También podría ser. Talento de TV. ¿No? Yo pensé que era talento de TV. Entonces, Carlita, por favor. Pero que no que lo diga, que lo repita. Que lo repita. Hazlo, hazlo, por favor. A ver, todos queremos ver lo que hiciste. La ha jadao con todos nosotros. Un ratito. Tienes que repetir ahí. Espérate. Y antes que lo hagas, para que te salga bien, te voy a traer un shot. Las tranquilas son así. Cochina, cochina. Me perma. Te voy a traer un shot. Espera, espera un ratito. Espera un ratito. Un ratito. ¿De dónde mierda vas a hacer toda esa huevada? Explícame. ¿De dónde? Sí, cochina. Ven acá. Ven, para que bailes mejor. Y la gente dice... Shot, 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 shot. Si me la van a emborrachar. Dale nomás, que peores cosas se han metido en la boca. Vamos. Ya. Ahora. Vamos a hacer lo mismo delante de todos. Oye, chicos, pero si Zana la ha cagado borracha, la va a cagar más. Ya, ¿y qué hiciste? A ver. Tres, dos, uno, va. Ah, los audífonos. Ahí están, acá están, acá están. Yo se la pongo. Guarda. Ahí está. Dale. Para allá, para allá, para allá, para allá. Ah. Está bien. ¿Qué? No tiene talento, pero es muy buena, moza. Tampoco. No. ¿Ya? ¿Globo? No, no, sin hablar, sin hablar. Ya. ¿Y de dónde salió todo eso? A ver. Sí, eso es lo que se me ha dado una pregunta, yo no hice nada. Ya, ahora nos están puteando nosotros. Un ratito, un ratito, Carlita. Como no se entendió ni mierda, vas a tomar otro. Tráeme otro shot, gringo, por favor. Dos seguidos, dos seguidos. ¿Se entendió? No. No se entendió. Se va a ir mal, se va a ir mal. Voy a volver a preguntar, ¿se entendió? No. Pero no tienen ni una sola idea de lo que puede ser. Nadie. Nadie tiene idea, nadie. Entonces, te has ganado tu shot. Entonces, ¿quién dice? Shot, 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 shot. Bailando. Pero como no es suficiente, siempre te puede llevar un poquito más. Y decimos, decimos, shot, 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 shot. Muy bien. Un aplauso para Carlita. Vamos, vamos, vamos. Aplauso para Carla. ¡Woohoo! ¡Aplauso! Ya nada, María, y más. ¿Qué canción piensan que pudo haber sido? Dale, no hay sal. Solamente dos. No qué, huevo, no qué. No sabes. No sabes. ¿Por acá ninguna? Préstame la sabe. No tiene ni la menor idea. ¿Ninguna? Nadie. ¿Qué canción era? ¿Cómo se llamaba? Un aplauso para Carlita. ¡Un verano en Nueva York! ¿Y? ¡Y el sol! ¡Y el sol! ¡Está peor que nosotros! Está peor. Carlita, explícanos por qué. Préstame. Verano en Nueva York y con todo, por favor. A ver, explica. A ver. Micro, micro, micro. ¿Dónde chucha está el verano y dónde chucha está Nueva York? Lo voy a poner acá como traducción. Ya, traducción acá abajo. Yo te agarro el micrófono, por favor explica. Traducción. Con los movimientos, con los movimientos. Dije, un verano, sol y playa. Y Nueva York por la canción. ¡Nueva York! Por la canción, y la canción nada más. Solo que es claro que hay que veranos. Eso es lo único que me gusta. Verano. Verano es lo único que me gusta. Un aplauso para Carla. Gracias, Carlita. Otro ya no. Gracias, Carlita. Muchísimas gracias. Puta, me cagó. Escúchame. El sol de Nueva York. ¿De dónde? A ver, yo quiero saber. Rodrigo, ¿cómo harías tú la canción Un verano en Nueva York? Y dice, tres, dos, uno. ¿Habías tú? Va. ¿Para eso fumas? Ya, pero y el verano, aunque sea así, el sol y el sol. Ah, ya, ese era el verano de Nueva York. ¿De la Torre Eiffel? Ver. ¿Qué? Qué loco. Ya, 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 ya. No, la Torre Eiffel no es. No, no, pero ¿qué crees que sí? El estar de Nueva York. ¿Cómo lo haría Yosimar también? Igualito, igualito. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo va a ser la Torre Eiffel? Ese es otro consumo. Espérate, espérate. Ahí. ¿Qué es eso? Ya. Sol. Sol, calor, ahí está. Ya. Sol. Es el solcito. Hacen así. Y le tratan a la libertad. Además, cuando hay chivoros, ¿no? Redondito con su reita, mira. Solcito. ¿Sí o no? Y no, yo le dijimos, y así. ¿Cómo se nota que había dejado? Y te sacas así, claro. Tolón, tolón, verano. Y de ahí, ¿dónde vas yo? Pero ella, ella ha pensado que. El sol, el sol, el sol. El sol era cuadrado. O rectangular. Es un sol cuadrado. Cuando está borracha hasta la huella, el sol es cuadrado. Oye, pero son detallitos. Yo quiero darle un gran aplauso para este maestro seleccionado. El maestro esquino. Te diviertes tú, sobrino. Oye, mi hermano, lindo, ¿eh? Lo máximo. Gracias por eso. Gracias. Gran baile. Interpretación. Gran interpretación. Sobrino. Sin cualquier hueva. Una pregunta para ti, para los señores de atrás también que son músicos, tú que eres un gran cantante músico y todo. ¿Qué pasa, sobrino, cuando, por ejemplo, sucede algún problema en el escenario, ya puesta la escena? Cuando ya estamos en el chulo avanzando. Sí, claro. Y alguna falla técnica. ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Qué hace el artista? Los músicos y el artista nos vamos para el backstage. Ya. Nos vamos para el backstage. Y como que descansan, están preocupados. Nos vamos para el backstage. No, pero escúchame. ¿Qué? Estás en vivo. Cierto, es cierto. Concierto. Concierto. Cuarta canción. Público todo lleno, no te vas a ir al backstage. Sí, se va él. ¿Por qué? Porque se fue la pantalla, se fue la pantalla, las luces, el micrófono del cantante no funcionó. No se puede, claro, no se puede. Entonces, hay que hacer una pausa. Un ratito, una pausa y no vamos a backstage. Ya, pero por ejemplo, la gente arranca. Sí, justamente iba a hacer algo parecido. La gente arranca y todo. ¡Con usted! ¡Y somos los joristas, los joristas! ¡Somos los joristas! ¡Yo sí! ¡Maldon! En Puerto Rico, pensé. En Puerto Rico, ¿no? ¡Ay, ay, ay! La que tú quieras, cántate. ¡Ay, ay, ay! Sí, espera. Oye, perdón. ¿Qué pasó? No, es que... Como huevón, bailando, se acabó. No, no canto. Pero la hueva, la gente, la gente, dice. Yo aprendí eso contigo, ¿eh? Mi plata, mi plata, mi plata, mi plata. Acapella, acapella. Yo soy un vagabundo. Que anda por el mundo, que anda por el mundo, derrochando amor. ¡Venga! Yo soy un mujeriego, joven muy sincero, con el Corán. Y a mí me gusta la parranda. Para, 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 para. Y a mí me gustan las mujeres. ¡Trompeta! Y a escucharme una buena banda. ¡Turru, turru! Y darme la gusto a mis placeres. ¡Prum! Se fue la luz. ¡Chucha! Se fue la luz. Se fue la luz. ¡Apá! ¡Soy, soy, soy! ¿Qué fue hoy? ¡Suéltame, suéltame! ¿Qué pasa en ese momento? ¡Ah! ¡Ah! Perdón, perdón. ¡Ah! Ahí ya no puedes hablar porque el micrófono no se apagó. Entonces. ¡Ah, ya! Acapella, sin micro, sin micro. A ver. Y sin micro, si la pinta. Ahí va, ahí va. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hoy dice. A pie, disculpa. A pie, disculpa. Y la gente grita. ¡La gente grita, la gente grita! ¡Ah! Todos arrancamos. Explica, explica. Tú tienes que bajarte porque te tiran las botellas. Ya, pum, 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 ya tienes que bajarte. Ya, pero si en ese momento la gente dice acapella y sin micro, ¿cómo sería? La que tú quieras, la canción que tú quieras, ¿ah? ¿Cuál es cerca? Y ahora vas a saber lo que sirve por ahí. ¡Se palora el micro, se palora el micro! ¡No, joder! ¡Corran, coño! ¡Corre! ¡Guarda! Ya la tercera vez no seas pendejo, pues ya. No, ya es muy bien criado. Ya, muy bien criado. ¡Qué bravo! Y esas cosas pasan en vivo. Tío, tío, tío. Tío, Carlos. Dime, dime, hijo. Pero este es el show. Porque en el Backstage comienza el otro show. ¡Eso! Ah, eso no lo sabemos. ¿Qué pasa en el Backstage? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo no vas a saber? No, no. Es que yo en el Backstage normalmente cuando voy me tomo un traguito, me fumo un pulso, descanso. ¿Normalmente qué pasa con los músicos? No, los músicos también comienzan a tomar. Pero eso siempre sufre Giovanni y Lurita. ¿Ya ves? Josimar cuando está tomando. No. ¡Ay! ¿Te vas de banda? Yo comienzo a tomar. Estoy tomando porque me emociono porque está lleno. O sea, te emocionas. Y el público me dice, Josimar, un chavo, pa, pim, pim. Estamos. ¿Ah, y te tomas todos los tragos del público? No, no, todos no. Algunos. Pero yo igual pido para sentirme en ambiento con el público. Oscar también se emociona de lunes a viernes. Todos los días. Yo tengo que acabar 2 de la mañana. 2 de la mañana el evento. Felices. Son 2 y media. Salud. Salud, salud, salud. ¡Oh, no, no, borracho! No, no, no. 2 y media. ¡Y guau! Giovanni atrás me dice, ya. Pórtala. 2 y 45. Ya. Pórtala. Y yo comienzo. Hasta la 6 de la mañana me vacilo. Hasta la 6 de la mañana me amanezco. Hasta la 6 de la mañana me vacilo. Y estás tan borracho que repite la misma letra cada rato, ¿no? Hasta la 6 de la mañana me vacilo. Hasta la 6 de la mañana me amanezco. A la mierda. No sabes más de la letra. Hasta que llegue a las 6 de la mañana. Hasta que llegue a las 6 de la mañana. Y a la mierda de todo el mundo. Ahora, por ejemplo, ahorita he hablado de las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Llega a las 6 de la mañana. Yosimar se va, en Perú, se va a comer su caldito de gallina con su mancha. A la parada. ¡Oh! ¡El mejor caldo! ¡El mejor caldo! ¡Terry de Calderón! Sales sin plata porque te roban todo, pero comes bien rico. ¿Sí o no? Total. ¡Terry de Calderón! El mejor caldo de todo el planeta Tierra es de la parada. O si no, es el cevichito en la madrugada. ¡Uy, papá! ¡Qué rico ese ceviche! Pero Canadá con Rosatora también hay su caldito, ¿ah? No, ¿cierto? También hay su caldito. Pero no. La carpa azul. La carpa azul. Eso es un loquesazo eso. Déjame bien. Gonzalo, ¿dónde comes tú tu caldo de gallina? Yo no salgo. ¿En qué salón del Sheraton comes tú tu caldo de gallina? No. Yo no salgo. ¿Cómo se llama? ¿El griego se va al Marriott? Al Arcomar. ¡Se va al Marriott! ¡Se va al Marriott! Pero si es una bajada de amanecida, se va al bufete, al desayuno bufete del Marriott, pehuegón. Plata, pehuegón. El Meliá. ¿Qué Marriott? El Meliá. Él vive en el hotel. Él vive ahí. Se para en el Meliá. El Perthouse. Otro level. ¿Qué? No, ¿quién es acá? Otro level. Otro level. ¡El griego! Nosotros estamos cagados. Dele griego. Soyota, gracias. Viene la Hilux. Sobrino, la alimentación cuando viajan y todas las giras y todo, ¿corre por cuenta del empresario o cuenta tuya que tú eres el...? No, no. No, eso ya viene por el Raider técnico. En el Raider técnico ya llega todo eso. Escúchame, ¿qué es el Raider? O sea, ¿pides un menú especial, la gente pide un menú especial o come lo que hay? ¿O no comes? Los músicos, la orquesta... Él come dieta. ¿O ya no comes? ¿O ya no comes? ¿Dieta yo? ¿O come normal? No, ya como normal. Ah, ya chuche. Los músicos lo llevan al restaurante, pero hay veces... ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¡Vájate! ¡Pues te vas a otro lado! ¡No, no, no! ¡Tiene su chef! ¡Tiene su chef! A todos sus músicos... Espérate, voy a preguntar. El público, ¿ustedes creen que él come lo que come sus músicos? Ni cagando. Ni cagando. Pues déjame acabar, Petit. Lo que pasa es que en cada provincia, en Lima, ya tenemos restaurantes que nos indigen. En el extranjero, en el extranjero, en Lima, en Lima, ya tenemos restaurantes que nos indigen. Ya tienes sus points. Ya. Y tú ya tienes tu huequito para ti. ¡Habla, mierda! ¡Habla! ¡Habla! En el extranjero, a veces, es que la comida, tú sabes, en el extranjero es diferente. No es rica, pues. Yo tengo que cargar a mi tía y llevármela para que cocine a todos lados. ¡Ah! ¡Tiene su ché! No, todavía no le aplaudan. ¡Qué bueno! ¿Qué tal y a tu tía para que cocine? ¿Para que cocine para todos o para ti nomás? O sea que para los que están en mi suite. En tu equipo, en tu equipo. En la gente, o sea que todos los músicos peruanos. ¡Ah, ya! Mi tía de Perú, la llevo de acá de Perú para que me vaya a cocinar. ¿Y cuánto le cobras por viajar? ¿Cuánto le cobras a la tía por viajar? ¿Y cuánto le cobras a los músicos por el menú? ¿Cuánto le cobras? No, ahí va tres cincuenta. ¡Tres cincuenta! ¡Eh! Con refresco y postre. Con su chizarra, con su chizarra. Viene una pregunta pendeja. ¿Cómo? Pendeja, pendeja. Como si fuera... Escúchenla, la verdadera pregunta pendeja. Sobrino, tú y todos tus músicos viajan por avión o ellos viajan por bus. Y tú en avión. No, ya lo dije, pero ya está claro. No, claro, es buena la pregunta. Ya, ahí está. Los primeros años de Yosimar y Suyambú, me incluyo, todos viajamos por bus. Todos por bus, ya. Al principio. Pero tú sabes, como los peruanos somos emprendedores. Obviamente. Emprendedores. Pero algunos más emprendedores. Sí. Emprendedores. Ahora, gracias a Dios, todos viajamos en avión. Y sobre todo, en el extranjero nos hacemos respetar. Porque a mi gente, a mi gente que sale de Perú a los conciertos, lo tienes que poner en buen hotel. Claro. Nada que, no, no. O no, Giovanni. Giovanni. Y la verdad, un buen hotel para todos. A veces yo discuto, porque a mí me llevan a un hotel diferente y a mi músico lo llevan a otro lado. Pero no es nada anormal. Dentro de lo normal, ¿qué pasa eso? Pero eso normalmente pasa, perdón que interrumpa, pero eso es un paréntesis, porque eso pasa normalmente cuando hacemos la gira de Noche de Patas. Llegamos todos al aeropuerto, bajamos de la movilidad, subimos al avión, Sky nos trata de la puta madre. Pero en Sky, de la puta madre, puta, la comidita, la atención, el cafecito, lo que tú quieras. Bajamos del avión, movilidad, llegamos al hotel, un hotelazo, pues, pa, la coña de su madre. En cualquier ciudad. Y yo, ¿dónde me hacen dormir? Un hotelazo y nos dicen, señores, acá tienen piscina, todo. Y el único que entra, Carlos Vilches. A su madre, tío. Puta, y a todos los demás nos mandan a un backpacker. Nos mandan con los gringos fumones. A un hostal de 10 mangos. De 10 mangos. Lo que pasa es que a mí me gusta. Y todo el equipo. Yo, a mí me hacen dormir en la camioneta. La primera vez me he hecho dormir en la camioneta. Rodrigo, no, puta, no te teníamos. Yo voy a decir la verdad. A Carlos Vilches quiere su suite de Ape. A Carlos Vilches. Yo soy Carlos Vilches. No, es que no lo voy a negar. Yo soy recontra como Dean. Esa es la pura verdad. Siempre lo fui. Me gusta dormir solo. A ver, invítelo a un campamento. Este, este se tira pedos. Es que es un asqueroso. En el ascensor, este también se tira pedos. No, en el ascensor no. En el ascensor, tú. Y la pobre, y no mientas, huevón, que la pobre señora, justo, le digo, no, huevón, no seas asqueroso. Y vi una señora, pa, y una señora, gente, dice, Buenas. Puta, yo solamente vi, ni un pa'l piso de la señora. Sí, se fumó, se fumó. Tú estás jodido. Tío, pero todos se tiran pedos. Por acá que te agarra el poto. Todos nos tiramos pedos, acá todos se tiran pedos. Odio a estos, a estos, los odio que estén en mi hotel. Por eso yo me largo a otro lado. Sí, eso es la verdad. No lo voy a negar, sobrino. Yo sí me voy a otro lado. Pero sweet. Los odio. Sweet. Yo solo. Sí, sweet, ya no voy a mentir. Sweet, a la mierda. Soy Carlos Vilches y qué chucha te importa a ti. Eso es, eso es. Vamos a jugar. Y por eso no vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? Pata de la noche. Pata de la noche. La historia más chévere de la noche se va a llevar en la noche. Pata de la noche. Oye, ¿qué se lleva? Pata de la noche. Pero qué pata. Pata de la noche. Estamos en noche de patas. Pata de la noche. Disfrutándome lo mejor. Pata de la noche. Tomando, disfrutando, vacilando. Pata de la noche. La estoy pasando de lo mejor. Pata de la noche. Te lo dice yo, sí, más. Pata de la noche. Que esta noche de patas de la noche. Pata de la noche. Oye. Pata de la noche. Pero que miras patas de la noche. Pata de la noche. Lle, le, 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 le. Pata de la noche. Pata de la noche. Pata de la noche. Pata, 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 pata de la noche. Pasado fenomenal. Pata de la noche. Tú y yo mira, mira todo lo demás. Pata de la noche. Tomando pincel en corona. Pata de la noche. ¿A quién pata de la noche? Pata de la noche. Ya me cansé en general. Pata de la noche. ¡Esa es! ¡Se acabó, señores! Vamos a regalar cien chelas a la historia de la noche. ¡Cien chulitos! Y esta historia sale en pantalla. Para una sola persona, ojo. En tres, dos, uno. Las cien chelas son para... Qué vergüenza. ¡La Mañosa! ¡La Mañosa! ¡C Daniela MC! ¡La Mañosa! ¡Lleguen La Mañosa! ¡Un aplauso para La Mañosa! ¡Lleguen 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 La Mañosa! ¡Listo! No se vaya a caer, agárrala. Está sanita, está sanita. ¿Cuál es su nombre? Pásame su bastón, por favor. Pati. Muy bien. Pati. Perdón, perdón. La enferma. ¿Por qué te llamas Pati? Porque me da la cara. Porque soy pato vos, pues. Pati, porque es pa' todos. ¡Un aplauso para nuestras patas de la noche! Puta, qué rico, está pero hermosa. Agárrale tú, no vaya a decir cosas. Por favor, vas a premiar a las patas de la noche. Vamos a ponerle su medallita. ¡Llego la Mañonche! Ahí está, medallita. ¡Llego la Mañonche! ¡Llego la Mañonche! ¡Este está más borracho que todos, miren! ¡Llego la Mañonche! ¡Está borracha, no se da cuenta! ¡Ya sé, weón! ¡Llego la Mañonche! ¡Llego la Mañonche! Está borracha, no se da cuenta Como la juega ¿Cómo estás, gringo? Puedes preguntarle con quién ha venido Pero en inglés Pero en inglés ¿Cómo estás, gringo? Con otro gringo Con otro gringo ¿Cómo estás, gringo? Te van a quitar todo tu dinero ¡Bravo, gringo! Pero tú vas a ser feliz Un aplauso para nuestra ganadora Gracias, pati Un aplauso para nuestra pata de la noche ¡Vengo, ven por tu borracha! Señoras y señores Siempre es un placer estar con todos ustedes Hacer un show en vivo Es un regalo para nosotros La juerga Continúa con DJ Towa ¿Qué viene después? Que no se vaya porque viene ¡Noche de patas! Vamos a vacilar Gracias por habernos acompañado Gracias por estar con nosotros Gracias al CCB Siempre nos recibe con mucho cariño Nos vemos en Trujillo Este 4 de diciembre Y el 28 Desde la 1 de la tarde Tenemos Festival Gastronómico Tenemos Partido del Mundial Tenemos Timbaillá Que también va a ser una fiesta Que cerramos Y el concierto de Eva y John Es uno de los eventos más grandes Que estamos haciendo hasta el momento Y cierra la maestra Eva y John Así que Trujillo Prepárense que vamos a hacer un tonazo Todo el 4 Desde la 1 de la tarde Perdón, perdón Nos olvidamos Y el 28 estamos en Iquitos El 28 de noviembre Estamos en Iquitos Ahorita Noche de Patas Muchísimas gracias Noche de Patas Gracias gente Aplauso para Pedro Aquino Noche de Patas Adriana Gracias mi hermano Noche de Patas Está lindo Señoras y señores Ha sido un placer estar con todos ustedes Se arma linda la fiesta con DJ Towa Y nos hemos despedido, ¿no? Señoras y señores Un gran aplauso para Josimar Y su salsa perucha Gracias Sobrino, gracias Towa Gracias Sobrino por venir Señoras y señores Gracias por habernos acompañado Siempre es un placer Eso es Noche de Patas Hasta la próxima Gracias Gracias a la gente que nos acompañó En el show de hoy Que ha estado espectacular Y si todavía no te has suscrito Entra a este enlace Y si quieren comprar entradas Solamente marquen Aquí Rapidito porque se acaban Se acaban las entradas Se acaban Oye, ¿qué tal? ¿Has tomado mucho gringo? No, poquitas Así, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adito yo para mi amigo.